Muy buenas a todos, guardanales, todo el gamer, y bienvenidos a mis primeras impresiones del nuevo asalto de The Taken King, hermanos escudo. No he leído bien la descripción, así que voy a ir, así también os la haré a vosotros. Viaja a las profundidades del acorazado en busca de un equipo de asalto cabal. Evita que vuelen el núcleo de la nave de la colmena. Uy, interesante. Aunque, ¿por qué íbamos a evitarlo? Tampoco es que nos caiga bien la colmena. Whatever lo que nos piden, nos lo piden, y nosotros asistimos y vamos a hacerlo. En fin, voy a hacer silencio ahora para que escuchéis lo que os cuentan sobre la historia y tal. De que eso no suceda. Aquí tiene 214, así que voy a ir con esta. Estoy utilizando esta y la espada que os prometí que utilizaría. También estoy utilizando, como habéis visto, la nueva clase de arco para el arquero, que no he mejorado una mierda, pero... No sé, o sea, se mejorará mientras jugamos y tal. O sea, es para probar el gameplay y hacer este gameplay interesante. Veréis la espada, el nuevo super, el nuevo asalto, el nuevo DLC. Damn, todo es tan nuevo. Y me está encantando el DLC. Aún no ha acabado ni la mitad de las aventuras. O sea, no he tenido tiempo de... Bueno, sí, o sea, he estado jugando duro y aún así no he tenido tiempo de completar muchas aventuras. He estado concentrándome en hacer unas específicas y eran bastante complicadas. Estoy intentando hacer la de Tolan encontrándolos... Ahora mismo no me acuerdo cómo se llaman, ¿no? Fragmentos no. Bueno, quizás sí son fragmentos. Son una especie de como espectros que parecen estar dañados o algo. Sé que me estoy saltando a todos estos enemigos, pero no me parecen tan interesantes. Así que... Continuemos. Así interesantes me parece... Creo que eran de plan patrulla. Así que nosotros nos dedicamos a lo que vamos. Esperar, o sea, a defender el núcleo y que no vuelan el sistema. Detecto a los hermanos unidos. Son los que lideran el ataque contra el núcleo energético. Voy a marcar las coordenadas. Claro que sí, espectrito. No me llames así. Sí, es que somos así. Somos buenos, amigos. Vamos a empezar a dar nota. Como siempre, o sea, estos tres últimos saltos que os he subido son totalmente nuevos. Y son mis primeras impresiones. Son la primera vez que lo juego, así que... No sé lo que me puedo esperar. No sé cómo va a ir. Espero que vaya todo bien. Y también voy a intentar observar bien el entorno y que no sea muy movilito el gameplay. Que esté bien jugado y que no maree mucho. Siempre intento jugar bien, pero como son cosas nuevas, pues a veces pierdo un poco el control y empiezo a volverme loco por ahí. A ver, venga, despejemos. Es que soy nivel 40 y me siento overpower, pero... Bueno, el super que tengo no está nada mejorado, así que... Y las armas tampoco están mejoradas. No tengo nada mejorado. Así que tampoco estoy tan, tan, tan overpower. Y en verdad ya no cuenta tanto el nivel. Cuenta más la luz que nada. En fin. Espero pronto... O sea, espero estar preparado para el fin de semana a tenerlo todo. Estaría bien tener los tres personajes preparados, pero creo que con la cazadora ya tendré bastante. Intentaré buscar un equipo con una variedad de guardianes y no repetirnos mucho. Pero está... O sea, estaría bien prepararse del todo, lo que no tengo tiempo ya. Estoy muy ocupado con las clases desde las 6 de la mañana. Full... Full trabajo, estudios y de todo. Pero aún así le doy tiempo al DLC para subiros todo lo que puedo. De hecho, estoy subiendo un montón de vídeos ya. O sea, os lo prometí, chicos. Y diría que soy un hombre de palabra. Pero hay un par de veces que he faltado de ella. Lo siento, chicos. Pero esta vez no. ¡Oh, Dios mío! ¡Un fucking tanque! Eso sí que no me lo esperaba. A ver... No tengo sniper y no quiero cambiar la espada. O sea, quiero probar la espada. Por cierto, tengo la espada ahí. Utiliza munición pesada, por cierto. O sea, no sé si lo sabéis, pero se tiene que recargar con munición pesada. Y en caso de que se acabe la munición, también podéis golpear con ella, por lo que he comprobado. No causa el mismo daño, obviamente. Pero está bien para desfogarte un poquillo cuando se te acaba la munición. A ver, fuck you. No te centres en mí. Pero ya que no te centras en mí, voy a centrarme yo en ti. Porque si no... ¡Oh, se está centrando en mí! Pensé que estaba fijando a otro. Vale, voy a utilizar el arco contra esos cabal para que veáis su efecto. Tiene una especie de efecto de campo gravitatorio que atrae a los enemigos de atrás. O sea, que tiene cerca, alrededor. Como veis, los atrae. No estoy seguro mucho de si los daña. Dios, estaba observando lo que pasaba y casi me matan aquí. Pero como veis... ¡Oh, sí! Sí que los ha matado, me parece. Los atrae al campo gravitatorio y ¡bum! ¡Muertos! Está muy guapo. Lo que aún tengo que mejorarlo para que se me cargue más rápido. Y bueno, no me he fijado en las habilidades que tiene, pero estoy seguro de que estará genial. Está genial, de momento. Y también me falta probar el de la hechicera y el del titán. Darle tiempo. Es un DLC muy grande. Es prácticamente otro juego, así que nos lo tomamos con calma. De hecho, estoy subiendo un montón de vídeos, pero ya me entendéis que... ¡Oh! Hacer las cosas bien y sin prisas porque estamos disfrutando el juego. No es una carrera para llegar al final. Para muchos, sí. También no digo que eso sea malo. O sea, la competitividad y las ganas de superarse a uno mismo y hacerlo todo rápido y bien, está bien también. Pero ya me entendéis. En mi caso, comento y además de hacer las cosas bien, también quiero... O sea, además de divertiros y entreteneros, también quiero hacer las cosas bien. Suelo hacerlas bien, si no me equivoco. Intento mejorar cada día en todo lo que hago, como debería hacer todo el mundo. Estoy disparándole a una pata que ya está destruida. La que me falta por destruir, no la puedo ver desde aquí. Voy a cambiar de zona que estoy un poco perjudicado aquí. Bueno, de hecho voy a probar un poquillo la espada. Vamos a probar la espada. Aunque no la estéis usando, aunque solo estéis caminando por ahí, mola. Porque así podéis veros en tercera persona en cualquier momento. O sea, cambia muchísimo el gameplay y la mecánica del juego y tal. Y como veis, ahora se ha acabado, pero lo estoy golpeando con lo que es el metal de la espada. Voy a matar a otro para que veáis cómo va esto. Oh, ya ha petado el tanque ahí. De hecho, vamos a utilizarlo de escalera para subir. Perfecto, gracias. Vamos a ver el puente. Una vez oí decir a Ikora que los cabal tienen seis palabras para avanzar y ninguna para retroceder. A mí no se me dan bien los discursos elaborados. Cuando los veáis, disparadles. Oh, poseídos. No he escuchado mucho lo que he acabado de decir. Estaba distraído. A ver, venga. Vamos a despejar la zona. Ahora no voy a probar la espadita sin estar cargada. Aunque de hecho voy a cargarla y voy a utilizarla un poco más. Voy a cargarla aquí. No me esperaba que fuese a utilizar munición pesada y tal. O sea, a lo mejor vosotros ya lo sabíais y informaron de esto. Es bastante probable, pero yo no sabía nada. O sea, intenté no spoilearme en nada antes de que saliera The Taken King. Y lo estoy disfrutando bastante. Lo estoy disfrutando bastante, bastante, bastante mucho. Luego, ¿qué te pasa conmigo? ¿Tienes un problema? Te bloqueo de mi canal, ¿eh? Ya no puedes ver mis vídeos. Antes solía amenazar con eso. En plan coña, ya me entendéis. Y por cierto, hoy mismo, no, no, hoy mismo no. Quería decir, el día que salió The Taken King, el 15 de septiembre, también salió un nuevo DLC de eventos o algo así de GTA. Que parece más... Bueno, como os iba diciendo, salió un nuevo DLC de GTA que parece que trae nuevos eventos que se podrán jugar en modo libre. Misiones que sucederán al instante y cosas así. No sé cuántas otras cosas más. Así que, no sé, a lo mejor os subo algo de eso, pero mucho más adelante. O sea, aún queda... Estos días son centrados en The Taken King. Hay mucho que descubrir todavía, ¿no? Y vamos a repartir con la espada un poquillo. Venga, oh, fuck you. Escudo no sirve de nada contra mi espada. Por cierto, tiene un ataque secundario que no he estado probando. Pero si saltáis y le dais a R2, o sea, o R2, si utilizáis PlayStation, pues hace otro tipo de ataque. O sea, que este es el... Mira, este es el normal y este es el otro. Normal. Otro. Y también podéis hacer los dos al mismo tiempo. Pero no podéis hacer este y el otro. No sé, o sea, tiene distintos combos y aún queda mejorarlas. Así que, y he estado gastando munición, entre comillas, de la espada. Pero en fin, avancemos. Dios, el acorazado está en grande. O sea, lo he estado investigando un poquillo para encontrar los materiales que hicieron falta para la espada y tal. Y Dios, está muy, muy bien diseñado. O sea, te interesa cada rincón porque no estás seguro de si acabas de saber lo que hay o no. Hay muchos escondites y lugares secretos. ¿Esto está cubierto de bombas? ¿Todo? No me jod... Oh, esto es la nave cabal y esto es un montón de bombas, supongo. Oh, no, no, espera esto. Espera, me estoy confundiendo, lo siento por eso. Pero creo que esos son bombas. Pensé que era una nave porque me extraña que estén colocadas de esta manera. Es en plan, se han tomado su tiempo. Si es que estos son las bombas, o sea, a lo mejor me estoy equivocando. A lo mejor es esto la bomba, no estoy seguro. Aunque esto también sería chungo de colocar. O a lo mejor no están aquí las bombas, es que no lo he escuchado del todo. Estoy jugando con el volumen un poco bajo. Oh, what the fuck, ahí está el jefe. No me había dado cuenta de que era el jefe duro. No sé si es el final, creo que hemos llegado muy rápido aquí. Estoy con la espada aquí en plan... Porque suelo utilizar la pesada siempre para el jefe. Pero esta vez va a ser que no. No voy a acercarme con la espada. A lo mejor un par de veces para hacerlo emocionante al final. Al final me lo cargo con la espada, full ejecución. Con la escopeta voy a intentar repartir un poco, que siempre va bien. Daño directo, rapidito, mientras está despistado. Oh, oh. Eso... Quemadores icónicos, me parece que no tienen casco. ¿Qué es esto? Ah, vale, sí que tienen casco. Pensé que eran los icónicos sin casco y... Y quería ver cómo eran sin casco. Oh, han muerto todos. Dejad que me reanime, por favor. Ese, 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 ese. Que tengo el super sin mejoras ni nada. Y probablemente voy lo más lento y etcétera posible. Dios. ¿Podías esquivar eso? O sea... No sé, o sea, es la primera vez que me enfrento al jefe. Ya os digo, es la primera vez que hacemos el asalto. Así que... Al menos yo. No sé si mis suscriptores aquí presentes lo habrán hecho. A ver. Oh. Qué malote eres, Dark. Tirando eso ahí al suelo. Se me queda mirando en plan. Oh. Es como que me ha hecho una referencia. Te he pillado, Dark. Te he pillado. Oh, mirad, mirad cómo baila. Ese es un baile nuevo. No sé cómo se consiguen los nuevos gestos todavía. Me parece que se conseguían... O sea, en la edición coleccionista o algo así os venían a un gesto. Pero no estoy seguro de cómo se consiguen. Ya os digo que aún no ha avanzado tanto, tanto. Como parece. En fin, venga, vamos a darle duro. O sea, en verdad... La vida le baja rapidito, pero es que él también es duro, el desgraciado. Tengo el super aquí, pero no estoy seguro de que tirárselo a él sea... ¡Wow! Luego te fuiste. No estoy seguro de que tirárselo a él sea buena idea. Por cierto, se acabó de metir ahí. Y ahora está ahí, ¿en serio? Lo utilizaré contra estos enemigos para que no nos moleste mientras acabamos con él. Porque así afecta a más de uno. ¡Oh! A él también le afecta. Vale, vale. O, bueno, un poco. Es que me extraña que pueda tirar de esa cosa con lo grande que es. Por mucho vacío que sea. O por poco. Siendo vacío, no sé. ¡Oh, Dios! Ahí está el ejército desicónico. Se me ha olvidado. A ver, venga. Voy a reanimar el arco. O sea, no podemos perder soldados porque empezamos a caer uno a uno y nos quedamos... Sin camaradas. Vamos a empezar a eliminar a estos chiquitillos. No, porque se están empezando a hacer pesados. ¡Fuck you! Escopeta solar para tu cuerpo. Para tu escudo. Para tu body. ¿Dónde está el jefe? Creo que luego se está enfrentando al jefe. ¡Oh! ¡Oh, espera! ¿Qué está haciendo? ¿Estaba tirando granadas de titán? Que estaban impactando como si fueran fucking cohetes. Eso me lo parece. O sea... Es que ya os digo que no estoy enterado de las habilidades de los supers y eso. Dios, estoy flipando por cada momento que juego esto de defensa y desde que empecé todo. ¿O este es otro? ¿O es otro en serio? ¡Oh, claro! Son hermanos. Se me había olvidado. Lo siento por mi retraso momentáneo. He perdido el hilo de la historia durante un momento. Comete eso. No estoy seguro de lo que es. Es como una segunda granada. Voy a pegarle un par de golpes. Me la voy a jugar un poco. Se me olvida que al caer, este desgraciado, hace una onda expansiva que te cagas. Aunque parezca que caiga suave. ¡Te da! ¡Uh! ¡Uh! Venga, voy a darle directo a él. Bueno, le ha quitado algo y parece que en vez de hacerle daño directo y ya está, también se queda. ¡Oh! Se me he quedado sin espada, se me había dado cuenta. O sea, no me había dado cuenta. ¡Oh! ¡Qué desgraciado! Aquello justo al lado. Ahora no sé qué se estaba diciendo. En fin, Dios, cómo mola estos nuevos jefes hermanos. Todos los nuevos jefes. El escenario oscuro del último asalto que yo subí también estuvo muy guapo. Todos. Es que en verdad que queréis que os diga, estoy flipando demasiado como para decir algo. Si digo algo, probablemente va a ser. Es increíble. Es épico. Es lo mejor. Ya me entendéis. Son los primeros días y estoy flipando. ¿Por qué? ¡Oh, no! ¡Oh, vale! Tengo la sensación de que ahora nos enfrentaremos a los dos al mismo tiempo. Porque antes vi también que el otro se fue y que no acabamos con él. Así que probablemente ahora vendrán los dos de golpe. Probablemente. Y con más vida, no sé. Porque en verdad tenía muy poca vida. Y aun siendo dos, no sé si será mucho problema. Igualmente está en 36. O sea, cuando esta mierda esté en ocaso. ¡Guau! ¡Oh! ¿Y ese escudo puede entrar ahí dentro? Sí, sí que puede entrar. ¿Qué pasa? Estoy aquí dentro. En rurboja. Estoy invadiendo tu espacio personal. ¡Oh! La burbuja se mueve con él. Interesante. Te vas a disparar a ti mismo. ¿Cómo hagas eso? Esa estrategia no funciona, Balus. ¡Oh! Por cierto, no sé si este será hermano de aquel comandante al que nos cargamos. Y por eso quieren vengarse. O quieren vengarse porque era su comandante y estaban... ¿Cómo se dice? Tenían una relación amistosa e importante o algo así. ¿Ya lo entendéis? Porque en verdad... ¿Para qué vengarse? Si son... Bueno, no sé si los aliens tienen emociones. No había pensado en eso. Lo siento. ¡Oh! ¿Veis? ¿Veis? Están los dos. Yo estaba enfrentándome a ese, pero también está este desgraciado por aquí. ¡Oh! Está a punto de morir. Vale. Ese ha caído. Ha caído al mismo tiempo que yo. Luego, por favor. Vale. Oh, escucha. O sea, escucha. He visto por ahí refuerzos en camino. Y como veis, este dispara una especie de morteros. Y se... Oh! Y se marca en el suelo la posición donde van a caer, así que... Centraos en evitar esos circulitos para no acabar morterizados. Inventarme palabras y verbos debería ser uno de mis hobbies. Debería hacer un montaje de todas las veces que he inventado palabras. Como desengramar. Desde la primera vez empecé a desengramar. Porque no se me ocurre otra manera de llamarlo que... Desengramar. Engramas. O sea, ¿qué haces con un engrama cuando se lo vas a criptar? O desengrama, ¿no? Ja, ja, ja. No sé. En fin. Venga, voy a intentar acabar con este desgraciado con la espada. Fuck you. Reinado de terror. A la mierda tus planes de acabar con el sistema. Ja, ja. Yo y mis suscriptores aquí defendiendo el universo de la oscuridad. Dejemos a la la de espectro. La hermandad ha sido disuelta. Dicen que para los cabal el honor es muy importante. Pero fijaos en sus actos, no en sus palabras. Habéis acabado con unos criminales de guerra. Carniceros. Y habéis mostrado al imperio de lo que es capaz la vanguardia. Buen trabajo. En fin. Me ha encantado este asalto. Me ha encantado el anterior y me encantó el otro. Y probablemente el palacio de arena que aún no he probado también me encanta. He escuchado por ahí, me dejasteis en los comentarios que ahora en otros asaltos también hay poseído. De eso no estoy seguro. Me parece algo extraño. Pero en fin. Os creo. Así que ya veremos. O sea, aún quedan muchas cosas nuevas, nuevas. Antes de probar las nuevas anteriores, por así decirlo. Así que, pues eso. En fin, chicos. Espero que os ha gustado el vídeo. Y os estéis pasando bien con el DLC. Y la de vídeos que os estoy subiendo. Porque os estoy subiendo un montón. Si os habéis perdido alguno, echad un vistazo a los vídeos de mi canal. Porque he subido muchos estos días. A lo mejor habéis perdido algo. En fin, chicos. Espero que os ha gustado el vídeo. Sin duda os dejad like y vuestro comentario que da mucho al canal. Suscríbanse si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.